Mi opinión personal acerca de algunos materiales de arte, hoy te voy a hablar de estas acuarelas de marca Pelican, son unas acuarelas para niños, pero te cuento que este fue mi primer set de acuarelas y yo las amaba, me duraron muchísimo tiempo, sino que no las he vuelto a ver, pero si las veo me las compro. En cambio vi este que es de la misma marca pero como en tonos pastel y personalmente siento que los colores ya son muy muy claritos, preferiría como aclararlos con la otra paleta agregándole como más agua, te dejo un video hablando de estas acuarelas.